Vamos a ver quién está enviándonos un mensaje. Hello. Hola. Mire, yo lo siento por usted, pero ¿usted cree que usted va a encontrar una buena noticia? Mucho menos si es de la cuestión del gobierno. Porque en el gobierno no hay ninguna cosa que sea positiva, todo es negativo. Me gustaría que nos diga quién y desde dónde esta dama se refiere justamente cuando yo estaba diciendo al principio del programa que estoy buscando una buena noticia y no aparece ninguna. Así que, por favor, me gustaría, o que me puede llamar directamente para que salga al aire por aquí por WhatsApp. Y así podemos interactuar un poquito. Me gusta conocer cuál es el parecer de nuestros amables televidentes. Pero ella tiene razón, óyase. Aquí, problemas de escándalo en el COE.